En vísperas de un seminario dedicado al sistema estatal anticorrupción, la pregunta concreta hacia el Congreso del Estado de Nayarit fue ¿Qué pasa con el recurso económico que acusa el Comité hace falta para poder operar? La respuesta viene desde el presupuesto del año en curso. En la publicación del presupuesto 2018, hubo alguna confusión en los recursos destinados al sistema local y bueno, no ha sido fácil, no ha sido fácil el llegar a una respuesta que tengo conocimiento y no lo hemos compartido con el contador Pilar que de manera a lo mejor un poco lenta se han ido destrabando algunos recursos. Vamos a tener el cuidado suficiente para que este organismo quede protegido financieramente hablando. Esto significa que será hasta la Ley de Ingresos y Egresos 2019 cuando ya se pueda ofrecer el recurso al Comité de Sistema Local Anticorrupción, que se sigue viendo limitado económica y físicamente. Queremos auxiliar, queremos apoyar, queremos eficientar, pero sin recursos que nos tiene que otorgar el Ejecutivo por ley en el segundo transitorio, no podemos fortalecer al respeto. Nos admiramos, la sociedad se admira de este incumplimiento a la legalidad. Hay muchas leyes que se deben de cumplir. Si se ocupa un espacio público, se siente uno pobre de no poder atender a la ciudadanía en un espacio físico. Para el diputado Leopoldo Domínguez, la próxima designación del fiscal anticorrupción a nivel local será un elemento clave para el fortalecimiento de un sistema que aún está en pausa. Francisco Hernández, Meganoticias, TBC.